El tema Brexit, ahora sí, vamos con su explicación. Recordemos que Iván Guevara es ciudadano británico, nos acompaña hoy aquí, por pura casualidad, está en nuestro país en estos días. ¿Le puedo decir Sir Guevara? No, 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 ese título solo la da la reina. Bueno, explíquenos todo el tema de la frontera con Irlanda. ¿Qué implicación tiene eso? Yo quería volver a este tema por una razón. La razón por la cual Teresa May fracasó en traer un Brexit con un acuerdo es en ese punto el backstop. Que es la frontera con Irlanda. Y es porque históricamente el hecho de que no haya ni frontera dovanera y todo eso, todo ese libre movimiento que hay ahí, tiene un impacto en todos los logros que se hicieron en los acuerdos entre las dos Irlandas. Pero en este acuerdo lo que sucede es que se dice que si en un periodo de tiempo corto no se logra un acuerdo de libre comercio, aplican las normas generales de la Unión Europea en esa frontera. Entonces todos... Porque las tiene la República de Irlanda. Claro, pero entonces todos los miembros del Parlamento Británico dijeron... Uy, no, no entiendo. Esto es un fraude. Entonces esto se lo dijeron a Teresa May, no una, sino tres veces. Esto es un fraude porque entonces nos estamos saliendo en el Parlamento y ella insistió y insistió. Y hay que decir que una señora valiente porque tenía un trabajo imposible. Pero un poco terca, a mi gusto también, ¿no? Pero los europeos no iban a aceptar no tener esa cláusula en el acuerdo. Y los del Parlamento Británico no iban a aceptar una cláusula que era un Brexit sin salirse del Brexit, que era la manera como se leyó. Y por cuenta de eso fracasó ese acuerdo y no hubo la oportunidad de salirse de la Unión Europea con un acuerdo que tenía todos los otros temas discutidos y teóricamente acordados. Pero ese fue un punto de quiebre gravísimo que está ahí. Y de hecho Boris Johnson esta semana lo volvió a plantear y dijo, no, 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 pero esto podemos poner una solución tecnológica al tema. No sé bien qué quiere decir con eso, pero él dice hay alternativas. Y Francia, ese tema de la frontera tiene que quedar. Tiene que quedar resuelto. Resuelto. Ahora, el tema escocés también, claro, todo el mundo busca el oportunismo y el Partido Nacional Escocés está diciendo, no, pues aquí nosotros somos europeos y si esto pasa entonces nos vamos a salir. Y bueno, eso es complicado porque ese referéndum tiene que contar con la aprobación del Parlamento Británico. Hasta ahí llega. Entonces eso no va a pasar y ellos también están divididos. No es muy claro eso. Pero sí coincido con ustedes en que eso genera mucho ruido. Total. O sea, el tema del ruido y lo mediático no ayuda para nada. Lo otro es que obviamente se le critica a Boris Johnson que... Pero hay que recordar que Boris Johnson no fue elegido popularmente. Boris Johnson, por las reglas de los partidos británicos, más o menos herido por la votación interna, lo que Teresa May dejó, quien a su vez lo heredó de Boris de Cameron. Entonces, pues obviamente, yo entiendo que, por ejemplo, el partido laborista de Jeremy Corbyn, ellos lo que buscan es unas elecciones generales y poner todo esto al público. O sea, pues un paso atrás, que la gente escoja sus líneas. Pero en lo que uno ve es que nadie quiere echarse en sus hombros la carga política tan terrible de decir yo irrespeté la decisión del referéndum. Sí, eso es un costo muy alto. Hay un punto muy importante. Y es que precisamente estamos aquí precisamente por el voto popular en esta crisis. Y usualmente, digamos, se tenía esta noción de recurramos a la gente como última instancia para decidir qué hacer. Y si bien siempre hay que escuchar a la gente, cada vez más estamos viendo a nivel mundial que las decisiones que toma la gente, digamos, como colectivo, muchas veces están fallando y están llevando a este tipo de crisis casi que sin salida. Pero esa es la regla de la democracia, que es la que ellos discuten. Entonces, si no nos gusta la decisión, volvemos a votar. Ese es el debate. Entonces, ellos dicen, no puede ser. Si la generación joven se levantó tarde ese día y no votó, entonces toca volver a votar. Sobre todo algo duro que hay que decirle también es que esos son países que vienen de monarquías y de situaciones donde no había mucha democracia. Entonces, haber logrado imponer la democracia que es de pronto, entre comillas, joven, para ciertas naciones en el mundo y llegar a sus escenarios de decirle ya la gente, y lo que vota no es importante, es echar para atrás y volver a sistemas de pronto automáticos. Pero es que yo no le echaría la culpa a la gente, porque realmente lo que está pasando es que ciertos personajes están aprovechándose de las fallas del sistema electoral. O sea, la gente no tiene la culpa de que no le llegue la información completa. Si la gente le llegara la información completa, pues podría tomar decisiones con más herramientas. Y además hay un tema en el caso británico y es que, a propósito de desconocer la decisión, es que el Parlamento representa a esa población. Que no es una democracia directa. Es la institución que representa a esa toma, a ese proceso de toma de decisiones. Luego ir en contravía de ese proceso de toma de decisiones sería una carga política muy grande, teniendo en cuenta que allí no responde el individuo, sino el partido. Y el partido puede responder por ello de aquí a 20 años. Y me gustaría, digamos, para cerrar este tema de Irlanda del Norte y Escocia, mencionar que básicamente esa no existencia de frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda es un éxito de los acuerdos de paz, de los del Viernes Santo. Volver a poner allí sería exacerbar nuevamente ese ultranacionalismo que además tiene tintes religiosos. O sea, el individuo muerto que estaba guardado en otros. Exactamente. Los del norte protestantes, los del sur católicos, con un elemento importante. Ciudades como Belfast, la capital de Irlanda del Norte, tiene todavía barrios en donde hay muros. Es decir, durante el día se abren los portones para que la gente pueda circular, pero en la noche cierran las rejas para que los católicos no puedan pasar a los barrios protestantes. Por ejemplo, todavía hay colegios exclusivamente para niños de familias protestantes, en donde los niños católicos no pueden estudiar. Luego, establecer una frontera visible nuevamente entre las dos Irlandas sería retroceder y exacerbar nuevamente ese tema, aunado al tema del resurgimiento del IRA, que era el grupo terrorista que existía en su momento, que era el más extremista. Yo quiero que el cliente mande una pregunta a mí que me está escribiendo aquí. Es un profesor británico de un colegio del norte de Bogotá. Dice lo siguiente, y es justamente lo que usted estaba más o menos planteando. Dentro de todo esto, hay también un movimiento dentro de la misma isla, la otra, la de Irlanda, de por qué no volver a una sola Irlanda. Hay un movimiento ya de ese otro nacionalismo que no se ve, pues, porque está opacado por el Brexit, de los irlandeses que dicen volvamos a ser un solo país antes de que los británicos nos colonizaran. Ese tampoco le ayuda mucho a la situación, ¿no? Que haya gente también del otro extremo. No, 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 porque de una u otra manera cualquier exacerbación nacionalista agrava mucho más cualquier problema. Y en el caso de los escoceses, por ejemplo, una de las razones, no solo del nacionalismo, sino el tema de los recursos, el petróleo del Mar del Norte. Salirse del Reino Unido representaría administrar por sí mismo los recursos del Mar del Norte que per se son muy, muy grandes. Y asimismo el tema de la pesca de salmón. Entonces hay todo un interés allí en donde en efecto se usa todos esos intereses para camuflarlo en el discurso y exacerbar ese nacionalismo y terminar en escenarios en que contemporáneamente estamos tristemente acostumbrados. Algo de lo que usted dijo, profe, también escribió otro televidente. Los árabes, los africanos, inclusive los latinos que están llegando y llegan a Europa y también a Reino Unido. Es también otra variable que fue el discurso desde la época del Brexit. Porque la gente de pronto de Londres y las ciudades grandes empezó a ver gente de otros países y otras culturas cuando ellos no estaban acostumbrados a eso. Eso es correcto, pero desde el punto de vista económico hay un fenómeno interesante y es que como el Brexit ha debilitado la libra... Bastante. ...todos los que tienen inversiones, y yo lo veo en los fondos donde yo trabajo, les parece fenomenal esto del Brexit porque su operación en el Reino Unido es más barata. Ah, ya. Es más barata. Hay unos que se preocupan mucho por el pasaporte europeo, los bancos y demás. Pero hay otros que se benefician mucho. La otra es que el Departamento de Comercio Exterior del Reino Unido está abierto a recibir al que llegue porque necesitan hacer... ¿Bara dura? ¿Barata? Sí, e inversión en general porque si se van a salir y todo parece indicar que vamos a un Brexit sin acuerdo, pues tienen que ponerse las pilas a tratar de rehacer acuerdos bilaterales con todo el mundo, incluyendo los otros países. Ya que habla de todo el mundo, otro televidente pregunta, bueno, y en todo esto, ¿cómo juega China? China. China es también alguien que está por ahí observando con quién hace acuerdos porque con Estados Unidos las cosas van como mal. China, me parece a mí, que si bien no tiene un interés tácito de predominio mundial, pues le sirve mucho que Occidente no esté en su momento más fuerte. Por ejemplo, ¿es viable creer que existe la posibilidad de un acuerdo entre los británicos y China? Pues antes de salirse a Europa, ellos también tienen que salir, como dice el propio, a buscar nuevos socios. Yo los veo mucho más cercanos, inclusive en la cumbre del G7, son muy cercanos. Obviamente a Estados Unidos, además por su legal atlanticista, ellos siempre han tenido ese debate hacia Atlántico o Unión Europea, entonces los veo cercanos, pues mucho más cercanos a Estados Unidos, además por la similitud de ese entre Johnson y Trump, que en este momento, yéndose con China, frente a los inversionistas, por ejemplo, sé que los japoneses no están muy contentos porque ellos contaban con unas garantías legales al estar en territorio británico para poder acceder al mercado europeo, 500 millones de personas. Entonces, ahora que no se sabe qué va a pasar con el Reino Unido, estas inversiones que habían hecho dentro del Reino Unido, pues están en un limbo, ¿no? Están en una incertidumbre, la famosa confianza inversionista de Japón en el Reino Unido, pues está... Porque ese es el costo, perdón, es el costo más grave de todo este proceso, es la incertidumbre de la inversión. El riesgo país, ¿no? Sí, y eso detiene el nombramiento ejecutivo, detiene la decisión de poner dineros y capitales, porque nadie sabe qué va a pasar. Es que, pues, hay que entender que esto no es una excepcionalidad, ¿sí? Lo que está pasando en el Reino Unido, está pasando en Italia, está pasando en España, España en estos momentos está en una situación también de inestabilidad que no logran conformar un gobierno y que seguramente van a volver a elecciones en los próximos meses. Y hay una cantidad de partidos, ¿no? Y nadie puede gobernar solo. No llegan acuerdos y muy seguramente van a volver a elecciones ahorita, en un mes, dos meses. Hungría, varios países claves de la Unión Europea, están en crisis política, porque, pues, las instituciones... Bueno, la Unión Europea misma se construyó alrededor de Alemania. Lo que Alemania no ganó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo ganó con el pacto, con los pactos que construyeron la Unión Europea. China lo que está haciendo es consolidando su propuesta de la ruta de la seda del siglo XXI. China está construyendo un montón de infraestructura que conecta prácticamente los cinco continentes. Y los celulares que vienen ahora, ellos se van a adueñar del mundo. Dentro de la ruta de la seda del siglo XXI, pues, están todos los proyectos de Huawei. China ya llevó acuerdos con el gobierno de derecha italiano de Matteo Salvini para construir puertos, ferrocarriles, para construir mucha infraestructura. Eso significa que ya están en Europa. China ya habló con Theresa May y alcanzó a llegar a ciertos acuerdos que eran secretos y que se filtraron para venderle la tecnología 5G al Reino Unido. Entonces, China realmente está aprovechando todo este caos. China y Rusia están aprovechando todo este caos. ¿No está lo que usted dice que se están metiendo como a las malas, como por la puerta de atrás? Sí, porque realmente Estados Unidos ya no tiene la misma capacidad que tenía hace unos años de mantener controlada Europa. Porque el Reino Unido siempre jugó como el perro faldero de Estados Unidos frente a Europa, como la base de la OTAN. O sea, el Reino Unido, después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un imperio en decadencia y al servicio de los Estados Unidos y los intereses de la OTAN para mantener controlada Rusia. Y ahora, pues, no tiene la misma capacidad Estados Unidos de mantener el control de Europa y China está entrando a Europa. De hecho, ya está adentro. Sí, con el acuerdo. Y aquí también, ¿no? Con el acuerdo. Y se empezaron a inundar. Otros actores que también se van a meter, como dice el profe por ahí, y lo hablábamos en el corte comercial, Irán y Siria. Están metidos también en el tema. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque al final, dentro de estas guerras comerciales, siempre salen ganadores y perdedores. Yo creo que Irán y Siria van a aprovechar el revuelto. Yo pensaría que más que Irán y Siria se meten a Arabia Saudita, porque es el socio comercial importante de Gran Bretaña, y además también es socio comercial de Estados Unidos, y tienen intereses militares y intereses comerciales por todas partes. Y petroleros. Y petroleros. Y pues tienen ya inversiones muy grandes en el Reino Unido y viceversa. Y todos esos intereses tienen una trayectoria histórica y como decía mi colega allí, el del Río Revuelto, ahí hay beneficios para todos esos actores. Y pues la relación con el Medio Oriente y Gran Bretaña no es nueva, viene de mucho tiempo atrás. Y pues ellos son otros actores que les interesan, porque lo que ellos dicen es, Europa ahí no termina el mundo. Está todo el Medio Oriente, está Australasia, que es toda Australia, que son parte del Commonwealth, de todas maneras. Y ya estudian ahí, India. India, y bueno, y está Estados Unidos y está Latinoamérica también. Entonces todo el acercamiento a Brasil, a Chile, incluso Colombia, que pues pueden presentar oportunidades comerciales importantes. Ahora hablemos en estos últimos minutos, profe, una cosa son los gobernantes, los que están en el Parlamento, los analistas, pero al final esto impacta a la gente, las familias, y como dicen los británicos, las casas, los households. Ahí es donde se va a ver el impacto de la subida o bajada de precios de servicios públicos, de la gente que compra tecnología, comidas, y ahí es donde se va a empezar a ver tal vez lo más dramático del Brexit. ¿Cómo lo ven ustedes ya frente a las familias británicas? Bastante pertinente la pregunta, porque este fin de semana hubo una filtración a medios de comunicación de un documento preparado por el gobierno británico en donde se planteaba el peor escenario a partir del primero de noviembre de este año. O sea, el más duro. Brexit duro. En ese documento filtrado, que en su momento desmenguieron, pero al día siguiente dos ministros del Reino Unido mencionaron que sí existe, pero que se está trabajando en ello, dice, uno, al otro día el 85% de los camiones que vayan por el, o de la mercancía que vaya por el eurotúnel entre Reino Unido y Francia, no van a poder entrar a Francia. Porque a partir de ese momento el Reino Unido será tratado como un tercer actor, o sea, no como un miembro de la comunidad europea, de la Unión Europea, sino como un tercer actor. Luego tendrá que pasar por todos los controles de aduana, luego se van a demorar un montón. Dos, dicen, no va a haber escasez de alimentos, digamos, el Reino Unido no va a tener una escasez de alimentos, pero sí va a tener un problema para acceder a muchos de los alimentos que provienen de Europa continental. O sea, es...